¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No! Estos son los gritos de desesperación de un padre, cuyo hijo de tan solo 17 años fue baleado por presuntos asaltantes sobre la autopista México-Pachuca a la altura de Tecamac, Estado de México. Los hechos ocurrieron el viernes pasado. Padre e hijo viajaban en una camioneta de carga cuando fueron detenidos por un falso retén localizado a cuatro kilómetros de la caseta Ojo de Agua sobre la autopista México-Pachuca. Así va pasando mucho, mi padre. Al darse cuenta de la situación de peligro, el padre del joven arranca el vehículo y el hijo comienza a grabar. Los supuestos agresores, quienes viajaban en un sedán negro, siguen a la camioneta, los alcanzan y disparan contra el copiloto. ¡No, hijo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Dónde para adelante, hijo! ¡No, hijo! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡Gózalo! El padre pierde el control. Las autoridades confirmaron que el joven de 17 años, identificado como Gonzalo, falleció. Sal versus a Núcle de abril, abril, ab и se podamos hacer que la estupar extinción, y lobo info a vida cuando el polo se vacía a Brexit o a chance de irme. ¡No!